¡Largaron el premio Queen Sale! El 12 Cholo Manuel viene ganando terreno más abierto aún el 14 Patrañas. Trata de filtrarse por dentro el 6 Jovinius. Último 400 metros de carrera siempre con el 5 de un litro marcando el camino. Estira pequeña ventaja sobre el 12 Cholo Manuel y el 14 Patrañas que se lanzan rápidamente. Busca el puntero en los tramos finales. Último 200 metros de carrera. Cabeza, cabeza por la primera ubicación por dentro el 12 Cholo Manuel abierto el 14 Patrañas. Último 150 metros de carrera. Rigor del látigo el 12 Cholo Manuel. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 14 Patrañas. Pocos metros para el disco. Se impone el 12 Cholo Manuel. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 14 Patrañas. Y cruzaron el disco.